Acá han de abrir otras vías rojas Nos lleva a Bodafon, Bodafon, dígame Aquí estoy Ojo Malo Ese está muerto, bueno Y el último no sé dónde está Quería hacer un fast plan y ha salido mal la idea, eh Defuso No me da el fuego, tú Soy invencible al fuego, tú No Por un segundo, no, tío No me lo puedo creer No, no, ganamos, ganamos Le da tiempo, le da tiempo Pensaba que perdíamos, os lo prometo Pensaba que perdíamos, os lo prometo ¿Por qué me ha puesto que he muerto por el fuego? Si me ha disparado a él Si me ha matado a él, no me he muerto por el fuego El fuego no me estaba quitando vida, ha sido increíble No sé si era un bug o no sé qué era Pero no me está quitando vida Vale Chavales, vamos a... Vamos a poner eso aquí Perfecto Si tiran una de esta me lo han perdido del cepo Yo creo que sí Pero bueno Yo creo que sí, pero bueno Ahí se va a quedar El cepo, el cepo esto lo voy a cambiar de sitio Y lo voy a poner aquí Toma, hostia No hace igual para eso, tío No ha visto el cepo, puede ser No atraviesa eso, tío Pues ahora me he dado cuenta yo de eso No me acuerdo No tengo un tío aquí Creo que me ha escuchado No, me diría que no No me lo puedo creer, tío Se ha comido el cepo uno Bueno Se ha comido el cepo la as, creo Que se ha comido el cepo Qué buena, tú Pues no sé que se ha comido el cepo, eh Pero ya ha salido bien, eh ¿Y qué cepa se ha comido? Se ha roto el de la ventana, ¿no? O sea, había uno en ventana de... Se ha tenido que comer El de... El que está al lado de pastelería, ¿no? Este, o sea Sí, el que está al lado de pastelería, yo creo Porque el otro lo ha roto Lo había visto en las repes Sala de lectura que ir Como quieras, me da igual Vale Todo eso se ha reforzado Perfecto Otro ratón a veces, tío Alarma, cinco y media Hay un drone aquí cerca Pues es Alarma de cinco y media Fuera Buenas, chavales ¿Hay gente ya arriba o qué? ¿Por? Una bomba Defiéndanla Bueno, entré de punto No está Nada, se vira, eh ¿Por qué te tiras de arriba, amigo? ¿Por qué te tiras de arriba, amigo? Está aquí ¡Vamos! ¡Vara! Yo creo que, a ver Lo suyo hubiese sido que el Orix Hubiese quedado ahí arriba, ¿sabes? Me parece que a lo mejor yo que sé O se sentía un poco Porque había gente arriba, lo que sea No sé ¿Cómo de lo de Asus es, Pablo? No me acuerdo, tío ¿Puedes abrir también, amigo? Abro ya ¿Puedes abrir tú? Vale, estamos pegados Aquí no tenemos a nadie Vamos a descargar a la Ivana Ok No tenemos a nunca de aquí Me puedo tirar Solo queda un aliado A ver si me viene en mute No tenemos a nunca de ahí No tenemos a nunca de ahí El otro lo tenía a la izquierda F Qué cabrones Me estaba despoteando todo el rato Con la cámara Tío, murieron muy rápido mis compañeros Un poco inútiles, la verdad Tío, es que ese arma De verdad O sea, me gusta mucho, tío Esta metralladora me gusta muchísimo Cosa es que No lo puedo creer, tío ¿En serio me matas así? Por Dios Oh my god Oh my god Oh my god Chavales O sea, por favor ¿Qué es esto? ¿Buena? Vamos, confío en mis chavales ¡Va, por Dios! ¿Buena? El Jair está tocado Buah, el Jair se va a cagar encima ¡Ay! Muy tocado, eh Por favor, si lo he tocado yo Y lo ha tocado él ¿Buena? Sí, sí Quisiera elevarlo a mí Que está muerto Por Dios Buena apertura Eso me ha gustado ¡Colocando carga! ¡Ey! ¿Low? No me lo puedo creer ¡Buena! ¡Vamos! Nada, es buena partida, chavales Ha sido medio raro, eh Ya os digo Lo que me ha pasado en la primera ronda No sé si es que me he bugueado Y luego me he muerto instantáneamente La verdad, no me he fijado Pero yo me pensaba Que me había matado el capitão ¿Sabes? Pero bueno No sé La verdad Un poco raro No sé si es que me ha pasado en la primera ronda